¿Cuál es el tema? Muy buenas tardes, bienvenido a la plataforma de la milésima.com, tu periódico ágil y veraz. Hoy tenemos un tema, una entrevista, también para hablar con todos ustedes sobre las pymes en tiempo de la pandemia del COVID-19. Y estará con nosotros Erika Infante. Con ella vamos a debatir de todos estos temas. Y también con ustedes, que van también en el chat a hacer sus preguntas y a comentar sobre todo el proceso de este gran conversatorio que tendremos con Erika Infante. Vamos a conectar con Erika Infante. Gran entrevista o conversatorio, como ustedes siempre lo saben hacer en el toque de queda de las 6 pm de la milésima.com. Muy buenas tardes, Erika. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola. ¿Cómo estás? ¿Feliz? Estamos bien, gracias a Dios. Dándote la bienvenida a nuestra plataforma, la milésima.com, tu periódico ágil y veraz. Muchísimas gracias. Erika, tema que muchas personas nos han escrito a través de las redes sociales, que le quieren conocer sobre la situación de las pymes, las pequeñas, medianas empresas en la República Dominicana. Y ahora adaptarse a un nuevo mundo, que ya a partir de esta pandemia todo cambia y los micro y medianos empresarios quieren ver esos tips, actualizarse, saber qué hacer de frente a todo lo que está pasando, no solamente en la República Dominicana, sino también en el mundo. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad que nos das para exponer nuestros conocimientos en este escenario y que las personas puedan ser parte de estos nuevos autos de éxito que se avecinan, porque todas las crisis traen un puente hacia el éxito. Y para las pymes, las medianas y pequeñas empresas, para hacer un preámbulo, bueno, en República Dominicana se establecen las pymes como la micro, mediana, las pequeñas y medianas empresas. Estas son establecidas por un nivel óptimo de personal o por un nivel óptimo de recursos. En República Dominicana esto tiene, va antes de, bueno, en el transcurso y actualmente tiene una gran importancia porque somos una economía totalmente de servicio. los que nos da a nosotros esta subsistencia con más de un 60% en el PIB de dichas pymes, de dichas empresas medianas, pequeñas y grandes empresas en su particularidad. Ahora vamos a ver de qué manera, entonces, cómo está posicionado y cuál es la participación que tienen ellas para el círculo normal de una economía abierta. ¿Cuál sería su impresión y qué posición puede tener un emprendedor a través de esta pandemia? Ya sea que lo haya decidido hacer en lapsos tempranos o ya tenga un rígido de tiempo acumulado de su empresa. Erika, como lo ha explicado, micro, pequeñas, medianas empresas, aquí tenemos la tabla que nos indica una micro que está estipulada de 0 a 6 millones de pesos. Una pequeña está entre 6 y 50 millones de pesos de capital y una mediana está entre 50 a 150 millones de pesos. La potencia siempre nos comparamos con lo grande, siempre cuando miramos... No, porque en Estados Unidos nunca miramos, por ejemplo, a compararnos con un país que está en Centroamérica o Suramérica, por decir, o las islas, las Antillas. Pero siempre los dominicanos las comparaciones son con la potencia. Nosotros los dominicanos somos Agayú. En Estados Unidos, por decirlo así, un negocio pequeño, normal, de lo que hay, por ejemplo, en Nueva York, un colmado o bodega, como le llaman un hotel, puede estar en un capital de un millón de dólares en adelante. Pero ya eso aquí sería, el que arranca aquí una pequeña empresa con 55 millones de pesos o 56 millones de pesos, como está el dólar ahora mismo, va con un buen arranque. Ya puede decirse un emprendedor, pero un emprendedor que está empujado, como dicen. Entonces, nos gustaría que tú nos hagas ese crossover de una economía fuerte a una economía como la de nosotros, que se está fortaleciendo. Claro está, el país económicamente en los últimos 30 años no es el mismo país de antes. Pero nos gustaría ese enfoque y qué se le podría decir a esos emprendedores que hoy en día tienen un gran dolor de cabeza porque sus empresas están cerradas. Vamos a poner empresas que tienen 15, 20 o 30 empleados, ya cuando pase la parte de los suspendidos, pueden ser también empleados que ahorita esas empresas van a salir de ellos con el dolor de su alma. Porque quizás esa microempresa gastó un dinerito que tenía en capacitación de recursos humanos y no sabría hoy en día qué hacer porque no puede pagarle quizás al empleado que tiene porque tiene que ver cómo viene la cosa. Entonces, nos gustaría que más o menos nos haga esos parámetros entre las empresas antes del COVID y ahora con el COVID-19 y en el aspecto de cómo estarían funcionando post-coronavirus. Sí, fíjate, mira, en las grandes potencias, las empresas que se establecen como medianas empresas o grandes empresas, son prácticamente en materia judicial, son empresas que se adjudican de propio, o sea, se establecen como material jurídico, lo que significa que esas empresas vienen siendo ya de familia, empresas que han podido tener un gran, o sea, se han mantenido en el tiempo y junto a eso, entonces, han crecido a su nivel de productividad. En esos países, en los grandes potencias, tienen otro tipo de economía, por ejemplo, nosotros, en comparación con la República Dominicana, somos un país que su economía se basa en el turismo, en las telecomunicaciones y en los servicios. En otros países como Suiza, se basa en las exportaciones, en los productos, en los productos ya terminados y en el intercambio, dígase, de divisas o en su nivel de comercialización a través del tiempo. Allá, en otras potencias, a nivel, o sea, a nivel de un país en día de desarrollo, lo que le hace más difícil el hecho de poder avanzar en el tiempo, porque significa que un país desarrollado tiene la suficiente calidad para darle calidad de vida para el ser humano, a diferencia de nosotros que estamos luchando para llegar a esa optimización. En otros países, este proceso, ya dígase, por ejemplo, en Estados Unidos, que han sostenido su producción o que le han dado la mano a los empresarios de una manera más rigurosa, pero para eso existe la Organización de Naciones Unidas, que ha establecido esta observación a todos los empresarios. Y se ha hecho la misma pregunta, que qué pasaría y cómo sería. Y para eso, entonces, han establecido plazos o han establecido propuestas de una oportunidad para la transformación de las pymes. O sea, el empresario actual que ha decidido o el que ya decidió tomar la iniciativa de poder emprender, de poder mantener una empresa de cierto número de empleados, va a tener que transformar su modo de productividad a un modo digital. Lo que determinará el éxito de esa empresa de la transformación de su empresa. Haciendo un paréntesis, Erika, y espérate, que no está muy interesante esta parte que usted está explicando aquí. Y hasta a mí, porque yo soy un micro, micro de microempresas. Quiere decir, sintetizando todo lo que tú estás diciendo, que aquellas empresas que tengan buenas plataformas digitales, serán las que tendrán mejor éxito en el futuro. Bueno, incluso, lo que tiene que ver ya con las estrategias de productividad, un saludo para mi amigo economista, que espero también pueda aportar de su conocimiento que se acaba de integrar, es que ya incluso el sistema de capital de tierra, trabajo y producción, le ha agregado el hecho de tecnología, lo que significa que ninguna empresa puede mantenerse en el tiempo sin esto, sin la tecnología. Ahora, con este nuevo modelo de subsistencia, de distanciamiento físico, ha hecho las personas, de cierto modo, va a priorizar lo que necesita para sobrevivir, lo que significa que las empresas de servicio no van a tener el mismo impacto que las empresas de producción. Esto también le hace a ellos tener una incertidumbre, pero para sobrevivir en la actualidad, en el contexto de los impactos causados por la pandemia, es necesario hacer de inversiones y estrategias que se manejen a nivel digital, online, ventas online, cuentas a nivel de app, de transformación digital en todo el sentido, incluso los procesos de pagos van a tener que abecinarse a un proceso digital seguro, confiable, pero para eso se necesita de una intervención estatal, que más adelante vamos a hablar de eso. O sea, para poder esas micro, esas medianas, las pymes, para poder desarrollarse en el tiempo, necesita un apoyo y una seguridad que le dé el Estado, tanto de ciberseguridad, vale la redundancia, tanto de financiamiento para el mismo, porque su capital había sido invertido en otros procesos y no necesariamente en los digitales y van a tener que transformar sus procesos de ventas y de producción y tanto en la canalización de efectivo. ¿Qué necesitan las pymes para este proceso? La clave de hoy es seguir generando ingresos que sostengan el mercado y una vía para ellos. O sea, obviamente, al mercado, dentro de sus procesos de producción, tienen que generar ciertas ideas o recursos que sean de la necesidad del consumidor. O sea, mano invisible, de una manera u otra, tú ves que se han hecho más productivas las empresas que han generado sus productos a nivel de las necesidades de las personas. Fíjense, ejecución de mascarillas, empresas de laboratorios que han intensificado sus productos de alcohol. O sea, la mano de óbligo es invisible y la necesidad de las personas ha hecho que las mismas empresas puedan vincular sus ventas a nivel de la necesidad del consumidor. Pero realmente existe una vertiente que es la digitalización que antes parecía un extra para las empresas o simplemente algo, un plus, ahora se ha vuelto una necesidad. La digitalización y los procesos de comunicación al cliente a través de una red social se ha vuelto una necesidad. Y simplemente va a caducar en el tiempo la empresa que no se abstenga a este nuevo sistema. Las empresas ya junto con esto deben de entender que el mundo ha tenido una hora de transformaciones y esta pandemia es producto de una alta globalización. Erika, aquí, haciendo un paréntesis en todo lo que estás diciendo, sumamente importante, este conversatorio, entrevista, habrá que darle a play varias veces para uno no perderse porque tú estás hablando, pero hay ciertas cositas que yo como que digo, pero espérate, la joven está tirando los cartuchos, es a matar, como dicen. Mira, hay cuatro principios que yo tengo aquí que me gustaría enfocar, que son de lo que, lo agravante o lo que, la parte que tiene en contra una pequeña o mediana empresa. Está la poca penetración en el mercado internacional, los bajos niveles de capacitación de recursos humanos, los bajos niveles de productividad y la baja capacidad de asociación y administración. ¿En cuáles renglones, por ejemplo? Aquí, muchas veces, la gente antes de, cuando lanza una empresa, muchas veces son de manera empírica. Comienzan y no hay ningún tipo de estudio de mercado, no buscan un economista que le asesore, como tu caso, y lo hacemos porque yo sé de eso y yo pongo una empresa, y punto, y tiro para adelante. Entonces, en ese sentido, con esto que estamos enfrentando, que ya hay una reorganización mundial, en todo el sentido de la palabra, social y económica, ¿cuáles son tus consejos con esos cuatro componentes en contra que tiene la pequeña y mediana empresa en la República Dominicana? Sí, mira, yo creo que nunca es tarde para estar abierto a una capacitación y oportunidad de aprendizaje. Yo estoy totalmente a favor de eso, y que eso es lo que determina el nivel de lidiar a una persona junto con su manera de ser, con sus empresas, con su manera de pensar. Esos principios son puestos en contra porque van de la mano con el proceso de desarrollo vital de una empresa. Ahora está. Depende del empresario si pone esos principios a favor de ellos o si empiezan desde ahora a poder cultivar en ellos esos nuevos recursos y esa nueva manera de vida y los ponen en función a una nueva modalidad de trabajo o de empresa. Pero como ya te decía anteriormente, hay una base para todo esto y para el desarrollo de la misma. Hay una base que va a identificar al empresario en sí qué son las cosas que se necesitan de manera personal, de manera empresarial y de manera de productividad para poder eficientizar sus recursos y su producción. Pero como los gobiernos, o sea, uno se hace la pregunta, ok, yo soy empresario, yo he decidido dar este paso, yo he puesto un negocio, por ejemplo, como es el de caso de mi familia, que tienen negocio, tienen gomera, se he puesto. O sea, para poder dar ese servicio es automáticamente necesario lo presencial, pero las necesidades se crean y eso todos lo sabemos, que las necesidades son creadas. O sea, tal vez ahora a ti no te interese cambiar las cuatro gomas de tu carro, pero sí tú puedes crear en ti la necesidad a través de ofertas, a través de posicionamiento, a través de ofertas. ¿Me escuchan bien? ¿Me dice que sube luego? Sí, te escucha muy bien, te escucha muy bien. A través de ofertas, a través de diferentes posicionamientos en el tiempo. O sea, como empresario se busca la manera, pero para eso se necesita, se necesita verdaderamente una orientación que pueda emitir a ese empresario las facilidades, como te digo. O sea, quienes van a mantenerse en el tiempo son los que se adapten a un nuevo sistema de globalización y modernidad. Me placer tener aquí en este live a un maestro universitario, economista, por cierto. Espero sus futuras correcciones, maestro Wilfredo, y que también podamos opinar en este diálogo. Estamos hablando de las pymes y de cómo ellas se pueden mantener en el tiempo, pero la Organización Mundial del Comercio se ha hecho la pregunta de cómo los gobiernos pueden ser parte. Dice que la divulgación, o sea, estar enfrente de eso y darle el apoyo necesario. Y el autodiagnóstico digital. Dice que puesta a esta disposición de herramientas de autodiagnóstico digitales que le dé la ciberseguridad al empresario, de que éste puede mantener su empresa. Déjame conectar. Este puede mantener su empresa a los niveles de modernización vigente. Las asistencias técnicas y financiamiento, pues no es para nadie un misterio, que para poder hacer una nueva inversión en ciberseguridad, comercialización, industrialización, y otros centros tecnológicos que se suman a la misma, se necesita un financiamiento. Lo que se hace un poquito cuesta arriba también, porque los países de procesos están pasando la misma crisis. Si las medianas y pequeñas empresas están sufriendo, pues la macroempresa, de cierta manera, tiene también la misma preocupación. Vamos a ver aquí que nos dice que los porcientos, por ejemplo, que en República Dominicana, en Centroamérica, a nivel general, los resultados de los estudios en compañía de las pymes latinoamericanas han bajado en un 64% las ventas en estos últimos meses. Siguiendo los sectores con mayor afectado a los hoteles, turismo, y con una caída del 84% seguido de las empresas, en base al cuidado de estética y salud, con una disminución del 76%. Posteriormente, las pertenencias a la industria y a los restaurantes gastronómicos han bajado un 72% de ventas. Asimismo, los sectores autoportales y la educación, la presentación también tiene un receso en ventajas significativas. Lo que significa que junto a esto también ha bajado, ha subido el desempleo, porque tienen que hacer una liberación de costos operativos para la misma. El mundo se encuentra ante esta crisis humanitaria y ante esta pandemia. Ahora, yo como economista y lo que sugieren las organizaciones mundiales del comercio y la misma Organización Nacional de Naciones Unidas, es, dice, becas también para entrenamiento, lo que significa que el Estado pueda suplir esta integración moderna ante esas empresas que programan de becas para la capacitación de las pymes, en herramientas digitales y de uso con plataformas seguras para la misma, que le permite el acceso a la tecnología e instrucciones, porque tal vez, por ejemplo, en mi caso, que es mi abuelo, el propietario del negocio, no tenga el mismo manejo que yo ante una computadora o ante poder conectarse o incluso aprender a través de la misma. Por cierto, o sea... Y ahí están los indicadores, qué bueno es lo que tú expresas, en los indicadores mundiales están que las 10 empresas más ricas del mundo están ligadas directamente a la tecnología. Los hombres más ricos del mundo están ligados al área tecnológica. Ve el crecimiento exponencial de Mark Zuckerberg, dueño de... Y todos los días ahora compró otra plataforma más, y es tecnológica. Y eso va creciendo. Mira, por ejemplo, Eric Yuan, el dueño de Zoom, tenía 10 millones de clientes antes de la pandemia y ya tiene más de 250 millones de clientes. Y está ahora mismo, ya entró al renglón de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de más de 6 mil millones de dólares. Es decir, que ahora mismo, todo lo que tiene que ver con plataformas digitales son las empresas que están en crecimiento, está dentro de la misma pandemia. Está el caso también de los dueños de Netflix. Netflix esperaba 8 millones de suscripciones este año y ya va por 16 millones, producto mismo de la pandemia. Es decir, que todo lo que tú estás diciendo, la generación, tiene que ver con que tú naciste en una generación tecnológica, tu abuelo, ¿no? Entonces es bueno que entender todo esto, lo que tú estás explicando y fuertemente ya hay que trabajar todas las empresas, las plataformas digitales, si no van a quebrar. Hablando en el algor popular. Y verlo como una necesidad. O sea, ya tiene que ser parte de una necesidad. Incluso las redes sociales se manejan de una manera comercial. Las redes sociales, Instagram. O sea, a veces nosotros estamos pensando, por ejemplo, me pasaba que yo estaba pensando en comprar unos zapatos anteriormente. Y pensando, y cuando le doy a la C-Story, me parece una página de zapatillas. O sea, esto es increíble lo que es la tecnología. Se ha adaptado a la acuta y preferencia del consumidor y a la necesidad de que se implementen en la misma. O sea, que sí verdaderamente el mundo se está preparando para acudir consigo las empresas que tengan la disposición de ser parte de esta nueva obra de transformación digital. Por lo que sí sugiero que una inversión en esta, en la misma, es necesaria en este proceso. Ya luego para, en el mismo debido proceso de la pandemia y después que se termine o que se aplaque este brote, esta pandemia. Erika, hemos visto en los medios de comunicación un debate fuerte. Muchas personalidades, también economistas, han hablado del tema de la acción que tomó la directora de Proconsumidor con el caso de Ikea y Cuesta, dos empresas de la República Dominicana. Y el tema era por la venta online y otras cosas, pero después uno Proconsumidor sale diciendo otras cosas. ¿Qué entiendes tú que cuál debe ser, en ese término, lo que desde el gobierno dominicano debe de hacerse? Porque una venta online, yo creo que no perjudique nada. Es mejor baja la aglomeración, que eso es lo que se anda buscando. Entonces, nos gustaría, en ese sentido, tú como economista, cuál es tu opinión al respecto. Mira, si bien es cierto, cualquier tipo de sistema debe de ser regulado por el Estado. O sea, eso no hay duda. Y si nos estamos introduciendo como empresas, como consumidor, como persona, hacer parte de un proceso tecnológico, se hace necesario. Ahora, hay tiempos para esta necesidad. Es un poco cuesta arriba, que para una persona que esté atravesando, que su productividad baja, que sus herramientas de recursos bajan, que tienen que disminuir muchísimas cosas. Tú como Estado implementarle, que se le agregue un impuesto a la venta online. O sea, hay facilidades y el Estado está para facilitar. Y verdaderamente, yo como empresa, tengo que omitirte impuestos. Pero tú también, como empresa, en medio de esta crisis, tienes que considerar, o sea, como Estado, tienes que considerar mi empresa y la posición que me encuentro ante pérdidas, ante deudas, ante posibles préstamos y demás. Y el manejo, o sea, yo no voy a ir a otro lugar más que a mi país a poder reproducirme como empresa, si tiene la facilidad o si no la tiene. O sea, de una manera u otra, yo voy a tener o que subsistir en el tiempo o que simplemente caducar. Y se supone que el Estado debe dar a la persona la facilidad para que todo aquel que a corto, mediano o largo plazo le pueda dar un beneficio poder hacerlo. Pero me parece injusto en este momento de esta crisis. Erika, hay un gran tema. Ahora mismo es el, como dicen los viejos de antes, que es el pan de cada día. Y es el tema de la AFP, de los fondos de pensión. Estaría Erika... No, está en rojo, Juan. No, no, tranquila. Estaría Erika de acuerdo como economista de que parte de los fondos de pensiones el gobierno preste dinero, se busca una solución para las micro y pequeñas empresas. Mira, yo creo que no hay mejor ejecutor para tener el análisis cuantificado y cualificado de esta solución que el Banco Central, la República Dominicana. Y yo confío en la capacidad que tiene nuestro querido Alviso de poder emitir una resolución confiable y que permita verdaderamente la justicia de la sociedad y también entonces la manera del Estado poder dar la facilidad y mantenerse con la misma. Es un tema complejo, como acaba de decir mi querido amigo. Y tiene muchísimas telas por donde cortar, tiene muchísimos pros, muchísimos contras. Pero yo confío en que Alviso va a tener la mejor propuesta y el Estado va a tener la mejor centralización de esos recursos. Ahora bien, se hace necesario por cierta parte. Se hace necesario en ciertos sentidos. Pero tiene contras, tiene consecuencias. Ahora mismo la economía no se encuentra en su mejor Estado. Y menos la economía americana. No se encuentra en su mejor posición. En todo el sentido de la palabra, a nivel de inflexión, a nivel de inversión de mano extranjera, no se encuentra en su mejor posición para liberar ese tipo de recursos al medio, o sea, al circulante. Pero esperemos la mejor decisión ante este tema. Erika, para terminar, para terminar, un mensaje a todos los microempresarios pequeños, medianos en la República Dominicana para que estén atentos a lo que viene. Esta pandemia pasará como todo en la vida. Y ellos deben de seguir enrumbando sus negocios a tener éxito. Un mensaje para todos los microempresarios de la República Dominicana. Claro. No es una crisis financiera, sino una crisis de personas, de producción y bienestar. Una situación económica de guerra en demasiada importancia para dejar al mercado. Los Estados están asumiendo un papel central para hacer su primer virus y los riesgos que afectarán a la misma. Para todos, esta posición se nos hace complicado. Para el Estado, para las empresas y demás. Pero como ya decía anteriormente en otro programa, el único gestor de ideas y de propuestas es usted, querido empresario, querido líder. O sea, la única persona que ha tenido el conocimiento, que ha tenido la gallardía de poder ir y transformar sus recursos en producción, inversión y empleo es usted. Lo que significa que usted va a ser el único que tiene la capacidad de poder también subsistir en el tiempo. Usted también existirán estrategias, existirán pruebas. Y las crisis, todas las crisis tienen un final. Usted depende de sus mejores decisiones de inversión, de poder simplemente o caducar o seguir con más ímpetu. Le aconsejo que no desmayen, que siga avanzando. Que en estos momentos afloran, en los mismos momentos de ocio, afloran buenas ideas. Póngalas en cuenta. Y siempre tenga pendiente el consejo o el empeño de un profesional ante su idea. No sea simplemente un ideólogo con una propuesta vacía. Ponga firmeza en profesionales que sí tengan la capacidad de guiarlo a los mismos. No desmayen, querido empresario. Y sepa que al final, su servicio o su producto sí es importante. Y si usted lo adecua a las necesidades del consumidor, va a seguir siendo importante. Gracias a Erika Infante, economista de la República Dominicana. A ustedes, sigan con la milésima punto com, tu periódico ágil y veraz. Muchas gracias, Erika. Encantada.